En esta noche, el Siboney, vamos a mirar, ¿todo listo? Este es el señor Claudio Morán, dedicado a toda la banda, esencialmente para el ganso, a Ándale el ganso, desde las caritas a la bella, Primoz Moreville. Y dice... La banda tecno de Beto y Juan, para Marreño y de la Jusco, para la amiga Mari. Le damos la mano de Whisky Luque, para el amigo de Leonardo Vargas. Se apareció en mi ventana, la lógico de su amor, en la uraña, vamos a bailar, abrimos la uraña. La banda tecno de Beto y Juan, para Marreño y de la Jusco, para Marreño y de la Jusco. Chiquepec, salve. Marreño, Marreño. ¡Ahora! Oye, qué sabroso, ¿eh? Para el Blazer, a los patos de los que hay, igual. Me llego el cargo a Luis, vas a sufrir. ¡Cállanos a flores! Para mi compañero Largo. ¡Sin bocóndor, sin bocónda! ¡Ay, ay, ay, Largo! ¡Me dejas con mi pena! ¡Vamos, dice! ¡Ahora! 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 ¡Si, si! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí.